Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña emocionante sobre un producto increíble que encontré en Amazon. Estoy hablando del televisor Samsung 43-27092 en color negro. Prepárense para descubrir todas las características y funcionalidades que hacen de este televisor una opción impresionante para su entretenimiento en casa. Antes de sumergirnos en los detalles, déjenme decirles que Samsung es una marca reconocida por su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. Con el televisor 43-27092, Samsung ha superado todas las expectativas al ofrecer una experiencia visual de alta calidad. Este televisor cuenta con una pantalla de 43 pulgadas, lo que significa que podrás disfrutar de tus películas, programas de televisión y juegos favoritos en una pantalla lo suficientemente grande como para sumergirte por completo en la acción. Además, la resolución 4K garantiza una calidad de imagen nítida y vibrante, con colores realistas y detalles impresionantes. Una de las características destacadas de este televisor es su capacidad para conectarse a Internet. Con la función Smart TV, podrás acceder a tus aplicaciones de streaming favoritas, como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube, directamente desde tu televisor. ¿Adiós a los cables y dispositivos adicionales? Además, el televisor Samsung 43-27092 viene con múltiples puertos HDMI y USB, lo que te permite conectar fácilmente tus dispositivos externos, como consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y más. También cuenta con tecnología de sonido envolvente, para que puedas disfrutar de un audio inmersivo y envolvente mientras ves tus películas y programas favoritos. Ahora, hablemos de las opiniones de los usuarios. Este televisor ha recibido una valoración media de 4.1 de 5 estrellas, basada en 24 valoraciones. Los usuarios han elogiado la calidad de imagen, la facilidad de uso y la conectividad del televisor. Algunos incluso han mencionado que es el mejor televisor que han tenido hasta ahora. Sin embargo, es importante mencionar que algunos usuarios han señalado que el control remoto puede ser un poco complicado de usar al principio. Aunque esto no parece ser un problema importante, es algo a tener en cuenta. En resumen, el televisor Samsung 43 Tu7092 es una opción fantástica para aquellos que buscan una experiencia de visualización de alta calidad en casa. Con su pantalla de 43 pulgadas, resolución 4K y funciones inteligentes, este televisor te brindará horas de entretenimiento inigualable. Si estás interesado en adquirir este televisor, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Recuerda que al hacer clic en el enlace y realizar una compra, estarás apoyando mi canal y permitiéndome seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por ver este vídeo de reseña. Espero que haya sido útil y que te haya ayudado a tomar una decisión informada. Si tienes alguna pregunta o comentario, déjame saber en la sección de comentarios a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo.